Bienvenidos al capítulo 1 de diseño de interfaces en las pantallas ASCIO. Como sabéis, venimos de un curso completo en el que estamos explicando todos los pasos para la integración entre redes Casambi y el ecosistema ASCIO. Esta es una parte más, muy importante, en la que vamos a ver con todo detalle cómo diseñar interfaces para poder ofrecer a nuestros clientes una solución muy diferente y totalmente personalizada para sus necesidades. Vamos a ver los cinco primeros capítulos de los que constará esta parte del curso, pero como veis tenemos por ahí unos puntos suspensivos que indica que a medida que detectemos nuevas necesidades que vosotros nos vayáis planteando, podremos seguir añadiendo capítulos a este curso. Y este precisamente es el motivo por el que hemos decidido enumerar esta parte del curso de nuevo desde 1, para que pueda crecer de forma independiente al curso general. Haremos lo mismo, como veréis a continuación, con el curso de diseño de escadas. Va a ser un curso que estará totalmente vivo y que podrá crecer en cualquier momento cuando detectemos nuevas necesidades o cosas importantes que podamos explicar para que todos podáis disfrutar de ellas. Muy bien, pues entonces empezaremos ahora por el capítulo 1, en el cual veremos cómo hacer llegar las variables que habíamos exportado en el último capítulo que habíamos visto hasta ahora en ASCIO, cómo hacerlas llegar a nuestras pantallas, cómo recogerlas y cómo asociarlas a controles. En el capítulo 2 veremos mucho más en profundidad cómo usar esas variables como los controles y, sobre todo, qué controles tenemos disponibles. Veremos botones, veremos LEDs, veremos potenciómetros, veremos controles RGB, etcétera, etcétera. Un montón de controles que tenemos disponibles para generar nuestros interfaces. En el capítulo 3 vamos a ver cómo crear interfaces para nuestro cliente que sean atractivas. Vamos a ver cómo generar esas interfaces, cómo buscar ideas para generarlas y cómo hacer un planteamiento acorde a sus logotipos, a sus colores o al planteamiento que el cliente nos haga. Vamos a ver también, en esta parte concreta, que tenemos total libertad para generar cualquier tipo de interface, con cualquier diseño. No hay limitación porque los botones deban ser de una forma, no hay limitación porque no podemos poner de fondo lo que queramos. Tenemos libertad absoluta y esto es una de las grandes ventajas de este software. En el capítulo 4 vamos a ver algunos recursos y herramientas que son muy útiles para conseguir generar sus interfaces de calidad. Van a ser en todo momento herramientas gratuitas y van a ser herramientas que os van a permitir tener los medios necesarios para poder llegar a hacer interfaces para vuestros clientes súper atractivos. Y ya por último de momento, en el capítulo 5 vamos a mostraros un ejemplo en el cual vamos a aproximarnos a cómo hacer esa pantalla que veis en nuestra publicidad, esa pantalla de 4 pulgadas, en la cual se ve una predicción meteorológica, la hora, la fecha actual, controles de clima y controles de iluminación, CASAMBI, todo en una misma pantalla y con un interface muy sencillo. Vamos a ver exactamente cómo se hace eso. En ese capítulo 5 veremos un poco más de programación en ASCIO y veremos cómo explotar esos resultados obtenidos de un API del tiempo y mostrarlos en una de las pantallas ASCIO, en este caso sería de 4 pulgadas. Y a partir de aquí, como mencioné al principio, seguiremos añadiendo capítulos si vemos que hay alguna necesidad que no hemos cubierto con alguno de los 5 capítulos anteriores. Os recomendamos que no os lo perdáis y vamos entonces con el capítulo 1. ¡Hasta ahora!